bien que tal gente en este vídeo les quiero enseñar o mostrar mi experiencia de haber cambiado el aceite sintético de de mi auto la verdad que es casi el mismo procedimiento que mi otro vídeo con mi otro auto la anterior era un 207 este es un 208 lo único que cambia acá es la tuerca que trae el carter o sea debajo del motor que lo único que tuvo que hacer es fabricar una luna una llave por así decirlo tuve que conseguir una llave que yo no la usaba y la comencé a gastar hasta lograr el tamaño de la de la de la tuerca es una tuerca con un cuadrante cuadrado cuadrante cuadrado igual lo único que tú vas y gastar gastar hasta que logré el tamaño y bueno lo único que hice es meterla ya en la llave fabricada casera y después con la de inglesa francesa perdón sacar la tuerca la verdad que es un tratado es un procedimiento fácil no es tan difícil para que más o menos tenga experiencia como verán si se alcanza a ver unos tacos y una madera bueno lo que hice es con el gato que tengo yo no alcanzaba a subir del todo así que lo que hacía es poner el taco y poner la madera para que esté un poco más alto y para que pueda estar trabajando más tranquilo y seguro bien sacó la tuerca y cae todo un chorro de aceite en ese caso perdí la llave porque se me metía en todo el tacho más adelante igual lo saco de limpio pero bueno ahora lo que hago es salir debajo del auto para para destapar para destapar y que no haya más alguien en el motor o sea perdón para que le den traer en el motor y si alguien le salga libremente con todo el aceite de guía todo el bastante de aceite no sacó la la tapa y después lo que hago es mostrar las medidas del aceite como verán tienen un mínimo y un máximo bueno yo lo único que hago es medirlo seguí mirando para para ver nomás el desagote del aceite o sea el nivel que va bajando nada más pero es rapidísimo luego que el vídeo dura ocho minutos y bueno demoré más tiempo en cargar el aceite que quiera sacar la tuerca meter en el recipiente en este caso es un tacho de pintura viejo callo todo el aceite nada más lo tapé y lo cargue el aceite sintético nuevo bien esta es la medida no vamos a meter ya que ya estaba lo último el nivel de aceite acá tengo la llave y tengo la tuerca acá yo la había limpiado ya que se había enchastrado todo el aceite bien y ahora lo único que hago es meter la tuerca y ajustarlo fuerte tiene rosca y rosca derecha para ajustar y roca izquierda obviamente para aflojar no tiene ni un secreto lo único secreto como le dije a la llave que tuve que fabricar ya que en mi otro auto de su momento era un 207 lo único que tuvo que hacer conseguir una llave tubo o sea una llave de la que trae que hoy en día no recuerdo qué medida era metí el tubito me acuerdo y la saque sin problema ya en ese sentido tuve que cambiar y fabricar la la llave para para sacar esta tuerca bien ahí ya la ajuste lo justo y necesaria blinde un poco nomás donde había quedado el resto de aceite bien vuelvo a salir debajo del motor como verán el vídeo lo puse casi 100% crudo no quise sacar esa parte de todos los movimientos nada para que vea que me costó o sea no es que me costó sino que lo hice 100% en casa no tuve que traer ningún mecánico nada por el estilo lo hice con todas las cosas que el auto trae es el gato y nada más bien este es el aceite que siempre me recomendó pero yo que es total cuarto 10 de 47 mil cuando lo hacía service siempre me recomendaron estas y bueno le había sacado una foto saber el aceite y lo habían cambiado y después y ahora lo que hice es cambiar nada más con comprar el aceite para cambiar bien lo único que puedo hacer es fabricar fabricar la fabricar me un embudo con el pico de una botella para poner en la en la entrada del aceite del motor y nada más bueno gente espero que les haya servido y gustado el vídeo si es así espero que se suscriban le den compartir le den me gusta ya que me ayudará a subir más vídeos en el próximo vídeo estaré subiendo el vídeo para cambiar el filtro de aceite ya que después de este procedimiento sí o sí hay que hacer el cambio de filtro sí o sí bueno gente hasta el próximo vídeo y y y y y y y